¿Cuál es su fruta favorita? A mí personalmente mi fruta favorita es el banano o el plátano o el... Como sea que se diga en sus países, pero ya saben, esa fruta alargada amaría esa. Aunque también hay que decir que una fruta que considero que está muy underrated es la pera. Porque es bastante rica. Ajá. Y nadie la dice como su fruta favorita. Pero bueno, díganme abajo en los comentarios cuál es la suya. Y pues nada, yo soy Jack y esto es Project Dragon Flame. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la naranja mecánica de Anthony Burgués. Que es una distopía. Las distopías son mi género favorito. Y esta era una de las clásicas o consideradas clásicas que no había leído. Entonces pues aquí está. Publicada en 1962. Cuenta la historia de Alex y sus drugos. Que hacían crímenes y se dedicaban pues a vivir así. Como tranquilos, sin preocuparse por mayor cosa. Cada vez que querían algo y necesitaban dinero. Robaban algo, vapuleaban a alguien, conseguían dinero y lo iban a comprar. No había mucho estrés. Todo cambia cuando lo atrapa a Alex, específicamente un milizo. Y pues luego lo pasan primero por la cárcel. Y luego por un proceso para curarlo de esto que es el crimen. Entonces básicamente en eso se mueve la novela. Y pues sí. Es bastante claro porque aparte es literalmente la contraportada. Que la intención de Burgués con esta novela era básicamente poner que la libertad es muy buena. Y que es muy importante. Básicamente todo el objetivo, todo el mensaje que quiere transmitir el libro. Es que es mejor tener criminales libres. Libres no solo fuera de prisión, sino libres de decidir. A que tener pues civiles que cumplan todo, pero que no tengan libertad. Ese es todo el mensaje que quiere dar Anthony Burgués. Eso es todo lo que refleja la novela. Pero yo voy a... Yo saqué una interpretación no tan radicalmente diferente, pero sí bastante. Y es que el sistema de crimen y castigo. Esto es una basura en la novela y en la realidad. Porque simplemente no tiene sentido. Se trata el crimen como una cosa y ya. O como una causa que genera todo este dolor, toda esta inseguridad, toda esta inestabilidad económica y todo eso. Pero la criminalidad, el crimen, la violencia, eso, es no una causa, sino una consecuencia. Entonces, muchas veces dentro de la novela, la forma de castigo, igual que en la realidad, se toma de una manera un poco incongruente con esta realidad de lo que es el crimen en sí. Como por ejemplo, para dar algo, simplemente hay que explicar la cárcel con otras palabras para darse cuenta de lo ridículo que es. Es básicamente tomar una persona que es inadaptada social. Entonces, por eso es que, pues, comete un crimen porque no sabe cómo funcionar dentro de una sociedad. Lo tomamos. Tomamos esa persona. La aislamos. O la ponemos junto con más personas que son inadaptadas sociales. La dejamos ahí encerrada por 5, 7, 12, 25, 50 años. Para que piensen lo que hizo mal y aprenda a llevarse bien con las personas. ¿En qué mente eso tiene lógica? O sea, estás tratando que la persona aprenda a relacionarse con personas, aislándolo de personas. Es ridículo. Y mucho de eso va con el resto del sistema penal. Todo esto del castigo. Que simplemente no toma el crimen como una consecuencia de un problema material, de una carencia material principalmente. Sino que lo toma como una causa o como un efecto único o separado o algo por el estilo. Por lo que siempre va a llevar a cosas incongruentes. Y todo esto se ve reflejado bastante porque en la novela, como yo la subtitulé en Twitter, si van en Twitter si no lo hacen, yo la subtitulé como Cómo crear una bomba de tiempo. Porque si tomamos en cuenta esta naturaleza del crimen y tomamos en cuenta también la forma en la que se castiga, pues podemos ver que es un poco peligroso. Porque en la actualidad, tomando otra vez el ejemplo de las cárceles, se castiga la acción. Pero no se hace absolutamente nada por lidiar con la causa de esa consecuencia. Por lo que por eso muchas personas salen de la cárcel y salen peor o reinciden en crímenes o algo por el estilo. Porque simplemente regresan a exactamente lo mismo. ¿Cómo se puede esperar que una persona cambie si no cambia absolutamente nada en su realidad material? Más o menos eso se ve en la novela, pero a un nivel muchísimo más fuerte por la naturaleza del tratamiento que le hacen a Alex. Porque ahí no es simplemente que lo encierren, que si lo hacen dos años, pero luego lo pasan por este proceso en el que le hacen con el lavado de cerebro, esto estilo el video de Pray for the Wicked, si no estoy mal, de Panicat de Disco, que lo dejan ahí viendo escenas de violencia y todo eso y condicionándolo para que sea físicamente incapaz siquiera de pensar en hacer un crimen. Pero no arreglan nada o no tratan nada en la psicología ni en la realidad material de por qué estaba haciendo el crimen. Por lo que se está haciendo que una persona por su naturaleza o por su psicología o por su realidad material se vea dirigido a hacer un crimen, pero le están mutilando para no ser capaz de hacer ese crimen. Entonces tenés este choque increíblemente fuerte en el que uno te dice que tenés que hacer un crimen y simplemente no se puede. Es como cerrar un río con una pared, digamos. El río es físicamente incapaz de seguir moviéndose, pero no se hizo nada con la causa de que el agua fluya. Por lo que en algún momento la presión del agua va a ser suficiente que o la pared se va a romper o en el caso de la novela en la que la pared es imposible que se mueva, todo va a colapsar adentro. O sea, simplemente no se puede seguir porque es así de simple. Entonces aquí al final de cuentas lo que para siendo una bomba de tiempo es Alex y esa explosión es su suicidio porque simplemente no le queda de otra. Es como tener una picazón en un lugar, pero ser físicamente incapaz de rascarse. Uno simplemente pierde la cabeza. Por lo que sí, aunque el propósito de Anthony Burgués sea mostrar que la libertad es algo irreemplazable y todo eso, yo personalmente me llevo más el lado de que ¿Tratamos el crimen de una manera tan estúpida? El siguiente tema que me llamó más la atención y que tenía que llamarme la atención por simplemente la razón de que estudio la lengua y es básicamente la jerga NADSAT. NADSAT pues se refiere a... NADSAT significa adolescente, pero también se refiere a una jerga que hablan seguramente los adolescentes de esta ciudad o de este mundo, lugar, ajá. La cuestión es que primero que nada, cosas interesantes. Originalmente el libro no se suponía que iba a tener un diccionario. El mío aquí, mi edición, tiene un diccionario que traduce las palabras del NADSAT al español. Pero la versión original no tenía pensado llevar un diccionario y es algo curioso porque explica bastante. Porque yo cuando originalmente iba a leer la novela, sentí como bastante tedioso, lo iba a leer en PDF, sentí bastante tedioso tener que cambiar todas las páginas para leer en el diccionario y de ahí regresar para seguir con la historia. Y cuando lo conseguí en físico y vi que estaba igual, me quedé así como... ¿Qué edición más...? O sea, ¿por qué hicieron la edición así? Sino que lo pudieron haber hecho en pie de página y sería muchísimo más cómodo de leer. Pero de ahí tiene mucho sentido saber que Anthony Burgués no pretendía poner un diccionario, sino simplemente lo tomó como una introducción al idioma ruso, porque el NADSAT, mucho de él, está sacado o está tomado del ruso. Entonces, cuando me enteré de eso, me tomé la tarea de poner a prueba sus intenciones. Entonces lo leí sin voltear a ver el diccionario, para ver cuánto entendía, cómo me movía, qué procesaba y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que considero que tiene razón. Mucho se llega a entender, tal vez no en las primeras veces que se menciona la palabra, pero sí eventualmente cuando se va repitiendo y se va usando en diferentes contextos, uno termina por entender qué es lo que dice. Sí hay unas palabras que se usan una o dos veces que simplemente uno no la puede llegar a procesar, porque no se usan y ya, pero las palabras que sí se usan, sí llegan a tener sentido. En lo personal, y lo que tiene más lógica por la naturaleza del lenguaje, lo más fácil de entender fueron obviamente los sustantivos, porque es tan fácil decir Y entonces, pues sí, no hay mucho en donde perderse en el significado de esas palabras. Luego tocan los verbos, que hay unos que son algo complicados, pero al final de cuentas hay otros muy fáciles como crichar, que muy rápidamente no solo se usa mucho, sino que con el contexto se puede entender bastante fácil qué es lo que dicen o a qué se refiere. Lo último, que sí es un poquito más complicado y en unos casos bastante complicado, es los adjetivos, evidentemente, porque son algo un poco más abstracto, entonces es difícil poner directamente a qué se refiere. Uno de estos ejemplos, que fue una palabra que me costó un poquito, no de entender su connotación, porque su connotación estaba bastante clara, sino captar su traducción directa, y fue horoscho, que se usaba mucho y era fácil de entender que se refería a algo bueno, algo bien. Pero se usaba en una cantidad de contextos diferentes, en las que se sentía raro, porque no se podía traducir a una palabra únicamente, sino que tenía que ser varias. Si uno ve en el diccionario y está traducido a bien, bueno, todo eso, es un poco complicado, pero eventualmente se puede bastante bien. Y es tan intuitivo que, al final de cuentas, yo terminé en algún momento diciendo, sin ironía alguna, casi diciendo, Ruka en vez de Manu, y me quedas como, espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Por lo que sí, el lenguaje, al final de cuentas, se entiende todo bastante bien. No considero que haya necesidad de un diccionario. No sorpresa que en el país donde se haya integrado el diccionario fue en Estados Unidos. Pero sí, yo personalmente no le veo necesidad. Sí es cierto que, pues, al final de cuentas, es divertido tenerlo ahí y para poder simplemente revisar. Pero bueno, una cosa más que quería comentar sobre el lenguaje es que Antón de Burgués usa muchísimas onomatopeyas. Yo personalmente no soy súper fan de las onomatopeyas, pero la forma en la que las usa él es divertido, es muy interesante y va súper bien con la forma de hablar de Alex y todo eso, por lo que es genial. La otra parte del NADSAT que quería mencionar es básicamente su función dentro de la novela, porque evidentemente tenemos la parte como más gramatical, más morfológica, de entender cómo es que funciona esta jerga, pero es también interesante ver su historia y sus funciones un poco más en contexto y su función como lenguaje. Primero que nada, en su historia es bien interesante porque nace a través de propaganda soviética. Entonces, al usar o al estar expuestos los jóvenes a esta propaganda, poco a poco van absorbiendo las palabras, lo cual es muy interesante porque da un ejemplo, uno, de cómo funciona la propaganda y qué puede hacer una propaganda efectiva, y segundo que nada, pues simplemente muestra cómo es que evoluciona el lenguaje, cómo funcionan los estratos y se van adhiriendo poco a poco a la lengua, simplemente de hablar uno, pero tener que convivir, porque cerca vive otra comunidad con otro lenguaje, entonces esa convivencia simplemente hace que se filtren palabras de un lado y para otro. Entonces, es muy interesante porque es un claro ejemplo de cómo se dan estas dos cosas, la propaganda y la evolución del lenguaje. La otra parte es su función dentro de la sociedad y dentro de la novela, que aquí es curioso porque al principio pensé que era un recurso muy mal aprovechado, porque es al final de cuentas toda una jerga nueva, sí es cierto que basada en un idioma ya existente, pero no al final de cuentas, que se usa para muy poco, porque originalmente o en la mayor parte de la novela se usa únicamente como diferenciador de personajes, es decir, una característica que tienen unos personajes y otros no, que es simplemente para diferenciar a los jóvenes de los viejos, de los adultos, por lo que no es tan interesante, es solo, ah bueno, esta persona habla nafsat, quiere decir que es adolescente, la persona habla mitad mitad, es un adulto joven, esta persona habla puro español, en este caso por la traducción, es un adulto, y ya. pero se vuelve interesante en el capítulo 21, que este es un capítulo que voy a empezar a comentar bastante, que tiene una historia bastante curiosa, pero que voy a comentar después, en el capítulo 21 se vuelve un símbolo, y ahora me preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un diferenciador de personajes y un símbolo? y aquí les diré, esto, nada de esto es en términos académicos, por lo que no me hagan caso completamente, pero voy a tratar de explicarlo, primero que nada, a lo que me refiero con diferenciador de personaje, son características que tienen ciertos personajes, para decir cuál es cuál, y cuál es no cuál, por ejemplo, es como decir, tiene cabello corto y negro, eso lo diferencia, del otro personaje, que tiene el pelo largo y verde, así de simple, en este caso, no es así de simple, los jóvenes hablan Natsat, los adultos no, pero en el capítulo 21, es muy interesante, porque es después de que Alex, spoilers por cierto, es donde Alex, pues regresa después de todo este sufrimiento, con la forma en la que lo curaron, regresa a como era antes, con su nuevo grupo de drugos, a volver a cometer crímenes, al final de cuentas, se medio desencanta, termina yendo a otro lado, se encuentra con Pete, uno de sus compañeros antiguos, del inicio de la novela, y ahí se convierte en símbolo, porque ve que Pete, ya es un adulto, tiene 20 años, está casado, trabaja, tiene su propia casa, y más interesante, él ya no habla Natsat, y de hecho, su esposa, le parece cómico, que Alex todavía lo haga, entonces, ¿qué es la diferencia aquí? ¿qué cambia para que se vuelva esta jerga, un símbolo? Pues básicamente porque pasa de simplemente caracterizar a un grupo, a tener un significado detrás, y ese significado es la adolescencia, porque se pierde cuando se hace esa transición a la adultez, y no solo la adolescencia como una etapa en la vida, sino todo lo que conlleva física, psicológica, socialmente, tiene que ser un adolescente, entonces, en uno, solo para decir, habla Natsat, es adolescente, y en el otro, es decir, habla Natsat, eso significa, que adolece algo, que es un adolescente, y es interesante, porque, pues, como ya no es característica, se puede perder, porque se pierde la adolescencia, y no sé, es algo que, creo que no estoy explicando del todo bien, pero es que no puedo, ordenar mejor mis pensamientos, pero bueno, esos fueron los dos temas principales que saqué, porque aunque esta novela, pues sea un libro completo, y todo eso, considero que solo tiene, o bueno, yo personalmente encontré solo estos dos temas como centrales, pero ahora para terminar, esta novela trata la vida de Alex, de alrededor de los 14 años, a los 18, trata mucho este tema del coming of age, como se dice en inglés, eso significa que, se la recomendaría a alguien en esas edades, no, ¿por qué? pues básicamente regresando a ese capítulo 21, que menciono que es muy interesante, porque, no en todas las ediciones, está el capítulo, que por cierto, el libro tiene, una distribución, muy pulcra, muy bonita, porque tiene tres partes, y cada parte tiene siete capítulos, entonces, no en todas las ediciones, está este último capítulo, la mía sí, entonces, básicamente, eso es lo que explica, es la vida de Alex, después de que pase, todo este, tumulto, de, la curación, y todo ese tipo de cosas, ¿qué pasa? ¿o qué tengo problema, para recomendárselo, a jóvenes de esas edades? pues porque, en ese capítulo, se toma, esta transición, de la adolescencia, a la adultez, como si fuera un switch, es decir, Pete, tiene solo 20 años, y ya está casado, ya tiene su casa, ya trabaja, y, ya no habla nada, otra vez regresando al símbolo, ya no adolece, ya no se adolecen, ya es un adulto completo, Alex, por su parte, empieza a tener este sentimiento, de desencanto, con el crimen, y todo esto, y cuando le pregunta, Pete, su edad, Alex dice, 18 recién cumplidos, es decir, en ese último capítulo, Anthony Burgess, plantea esto, como si fuera un switch, es decir, solo uno llega a los 18 años, y ya no tiene que, ya no adolece, ya no es adolescente, ya, pierde todos esos problemas, que tiene la adolescencia, cosa que, no es cierto, así de simple, no es cierto, no es como, cumplen los 18, pum, un golpe, y, de repente, ya, adultos, y a uno no adolece, y a uno ya no tiene, ansiedades de adolescente, y a uno no tiene, todas las inseguridades, no, eso simplemente, no pasa, no pasa, de hecho, una de las razones, o un análisis, que se le puede hacer, tomando en cuenta, otra perspectiva, tal vez un poquito más realista, es que, en un punto, se menciona que Alex, ya no quiere hacer, estos crímenes, porque él valora más, el dinero, porque sabe, que alguien trabaja, para obtenerlo, entonces, valora un poquito más, entonces respeta más, el dinero de las otras personas, pero, también va acompañado, con que, para ese momento, de la novela, Alex trabaja, en lo que fue su pasión, durante todo, lo anterior, toda su vida, que es la música, entonces, podemos tener, esta interpretación, de que antes, pues cometía crímenes, porque, pues trabajaba, en algo que no le interesaba, iba a la escuela, que no le parecía, nada interesante, nada entretenido, por lo que, pues al final de cuentas, no se veía reflejado, en nada, de lo que participaba, simplemente lo hacía, porque era algo, que necesitaba hacer, para funcionar, en una sociedad, en cambio, cuando empieza a trabajar, en este lugar, que si le apasiona, que si tiene, parte de él, allí, pues todo cambia, toda esa alienación, que siente por su trabajo, pues ahora, de repente, si se ve, él, da, parte de su ser, a su trabajo, porque es algo, que le apasiona, entonces, en el dinero, no es solo un papel, sino que hay parte de él, parte de su pasión, parte de su interés, parte de su tiempo, por lo que empieza a respetar el dinero, por eso, por haber eliminado, parte del sentimiento de alienación, no porque de repente, cumplió 18 años, le dieron un golpe en la cabeza, y ahora, respeta el dinero, porque sí, la otra razón, es porque, básicamente, ponen, la violencia, de hecho, está aquí atrás, en la contraportada, ponen, la violencia, como naturaleza humana, y no estoy del todo, en desacuerdo, o sea, la naturaleza, es parte de, la humanidad, porque aquí, se tiene que entender, la violencia, como, pues, con muchos significados, ¿verdad? No solo violencia, de darle un puñetazo a algo, entonces, sí, hasta cierto punto, la violencia, es parte de la experiencia humana, pero, en el libro, lo dan a entender, como si la violencia, fuera algo natural, durante la adolescencia, lo cual, me causa un poco de conflicto, porque al final de cuentas, todos somos diferentes, cada uno, tiene una infancia diferente, y cada uno, es un infante diferente, no todos los niños, son arrogantes, no todos los niños, son súper, ser posesivos, no todos los niños, son, quiero decir una palabra, pero no me viene a la mente, no todos los niños, son llorones, no todos los niños, tienen energía, para correr, durante todo el día, todos son diferentes, sí, comparten, algún tipo de característica, básica, que nos hace poder, clasificarlos, como niños, pero no todos son iguales, igual que como adultos, no todos los adultos, son iguales, y eso es, como el estándar, para decir, que no todas las personas, somos iguales, entonces, ¿por qué todos los adolescentes, sí? Porque, o sea, simplemente no es así, no todos los adolescentes, son ingreídos, no todos los adolescentes, son irritables, no todos los adolescentes, son violentos, no todos los adolescentes, son, son, cada uno es diferente, por lo que, considerar, que la violencia, es parte natural, del proceso, de la adolescencia, simplemente, me parece, un mensaje, un poco extraño, el que trata, de dar Anthony Burgess, que de hecho, aquí, es llamado, también, para los adultos, que lean la novela, de, por favor, tengamos un poquito, de pensamiento crítico, es decir, no todos los adolescentes, son violentos, y puede que hayan, unos que sí, puede que hayan, otros que no, y los que sí, sean violentos, entonces, hay que tratar, de tener, un poco de empatía, porque, como digo, esa violencia, usualmente, solo es, una consecuencia, no una causa, por lo que, por eso, me da, un poco de problema, recomendar, esta novela, principalmente, a gente joven, adultos, espero, que ya tengan, pensamiento crítico, para poder discernir, pero sí, al final de cuentas, pues es una novela, interesante, siempre lo digo, pero es que es cierto, da al final de cuentas, lo que dan, la mayor parte de distopías, que es un problema, para que, pensemos, consideremos, si eso es parte natural, de la sociedad, si eso es algo, hacia donde queremos, que se dirija la sociedad, o no, entonces, eso siempre es algo, que es valioso, por lo que sí, eso fue, la naranja mecánica, creo que eso era, todo lo que tenía, planeado, hablar, por lo que sí, nada, síganme en las redes sociales, twitter, instagram, si les gustó el vídeo, denle like, si ya leyeron la novela, díganme abajo en los comentarios, que les pareció, si están de acuerdo, o en desacuerdo, con lo que yo dije, si no la han leído, pues me pueden decir en cambio, si la quieren leer, o si no, o si han visto la película, que creo que es más popular, que el libro, pues díganmelo todo abajo, en los comentarios, pero nada, hasta la siguiente, que leyeron la novela,